¿Ya saben lo que se viene para El Buen Librero en este 2020? Recorreremos bibliotecas y librerías. Volverán las clásicas 5 cortas. Haremos instrucciones por la ciudad. Pero lo más importante es que te daremos participación a ti. Para que puedas manifestar qué libros te gustaron en lo que va del año. Prepara, El Buen Librero 2020. ¡Gracias!